Mi corazón, mi ojo, mi coordinación Y ahora, ya no se parará de vosotros Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mi corazón, mi forcément Miǎnr, mi Dios mío Mi intención, mi libre, mi SECRETAR ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos a pasar ... ¡Gracias! y 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